Hola, hola, hola. Gracias por tu visita a NotiRD, el canal que está más cerca de ti. Atención, atención, atención los participantes del concurso de oposición docentes que aprobaron sus etapas. Ya están enviando los correos a los participantes del nivel inicial que aprobaron ambas etapas del concurso de oposición docente 2021. Así que atentos los de inicial, ya esta tarde iniciaron enviando los correos. Así que si no te ha llegado el tuyo, estar pendiente esta noche o mañana que probablemente te estará llegando. De no ser así, estar aún más pendiente para que puedas notificar a las personas correspondientes del concurso de oposición docente de atención a los participantes por si has puesto algún dato erróneo de tu correo para que puedas corregirlo y así puedan enviarte tu cita y puedas ir a realizarte tu prueba. Recuerda que hay un plazo de 72 horas una vez recibido el correo para realizarte el examen y puedas concluir con este proceso. Atención a los postulantes del nivel inicial ya están enviando los correos. De no ser así, estar atento para que puedas ir a realizarte tu prueba tan pronto recibas el correo. Muchas felicidades porque es un logro lo que has conseguido y así poder ya dar por concluida esta etapa, esperar a tu nombramiento y poder ejercer una educación de calidad en bienestar de nuestros estudiantes. Postulantes, muchas felicidades. Postulantes, muchas felicidades.